Buenas noches, hoy el canciller entrante Álvaro Leiva Durán explicó cómo sería un proceso de paz con el Clan del Golfo, el grupo que en este momento adelanta un plan pistola contra la fuerza pública. La figura sería la de acogimiento judicial a cambio de colaboración. Leiva comparó el modelo con el que se usó en La Habana con la entonces guerrilla de las FARC. A propósito de la paz total, Clan del Golfo, estamos en sometimiento o en acogimiento. Ustedes, una sutileza. Para el nuevo gobierno, un posible acuerdo de paz con el Clan del Golfo sería posible bajo la figura de acogimiento sustentada en colaboración judicial. Pero si hay delación, hay rutas, implica que hay una posibilidad de sanciones en atención a lo que puedan aportar, a que a la paz total, así vayan a ser objeto de normas penales. El ministro Leiva explicó que el modelo es similar al que se utilizó en el proceso de La Habana con la entonces guerrilla de las FARC. En los acuerdos de La Habana se habla de acogimiento. ¿Eso qué es? Puede haber beneficios. ¿Por qué? Porque el sometimiento es el sometimiento al Código Penal. La diferencia estaría en la figura bajo la que se acuda a la justicia y a su vez se sustenta la posible negociación. Someterse es entregarse, básicamente. Entonces se les cambia el concepto de acogimiento a la justicia para darle cierta dignidad al proceso de negociación a las organizaciones criminales. El senador Humberto de la Calle, quien fuera el negociador en La Habana, habla de inquietudes que persisten. El gobierno tendrá que ir señalando claramente cuáles son los límites y la forma de ese sometimiento y estaremos simplemente pendientes. Álvaro Leiva se refirió también a las relaciones con países facilitadores y rechazó que Colombia haya votado a favor en la inclusión de Cuba en la lista de países que apoyan el terrorismo. Después de haber prestado su territorio para lograr la paz con las Farc, resulta en una lista de terrorismo. ¿Eso qué es? Entonces la política de paz integral, total, tiene que ver con Cuba. En el llamado encuentro por la paz participó también el comisionado de paz designado, Danilo Rueda.